Super Channel 22, La Mejor 99.1 y Exa FM 105.5 presenta Informe Especial en Supermedios Noticias. Precisamente nos vamos hasta la comarca lagunera, en aquella región se encuentra nuestro compañero Jaime Gutiérrez, que nos tiene información importante. Buenas tardes, Jaime, adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues siguiendo de cerca este proceso electoral acá en los municipios de Francisco Madero y San Pedro. Y bueno, pues algunas horas atrás les comentaba yo sobre algunos trascendidos que había en términos de la supuesta circulación de algunas unidades con personas sospechosas que desalentaban el voto y que aparentemente también estaban incluso amenazando a algunas personas y midiendo la participación cívica en este proceso. Bueno, pues resulta que a estos en sí no los ha encontrado la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Pedro. A los que se encontró alterando el orden, presumiblemente, y de acuerdo a lo que se va a conocer en esta corporación, fue a un grupo de perredistas que se desplazaban a bordo de dos unidades, dos unidades PICAP, y resulta que a estos jóvenes que supuestamente fueron señalados de estar agrediendo o bien gritando y pues amenazando a algunas personas sobre lo que es el bulevar Hidalgo, que es el bulevar principal de San Pedro, pues se les marcó el alto, se les encontró que tenían en su posesión dentro de los vehículos, no cortándolos, pero sí traían un bat, traían una arma soportante, que es un picahielo, cinco cabos o palos de estos que se utilizan para los mangos, de las hachas, de los asadones, que también los traían solos, y bueno, ante el señalamiento de que estaban agrediendo verbalmente algunas personas y ante el hecho de que traían estas armas, fueron detenidos y por este motivo habrán de ser consignados por portación de arma blanca ante el Ministerio Público, de acuerdo a lo que se establece en esta corporación, pues corresponde justamente a la representación social del Ministerio Público determinar propiamente si hay delito que perseguir, aunque se habla de que cuando menos habrá un par de personas que habrán de denunciarlos de manera formal ante la delegación de la Procuraduría de Justicia. Esta es la situación que priva. Mientras tanto, bueno, pues, los PRDistas que se encontraban a la espera de la liberación de sus detenidos o de conocer la suerte de los mismos, señalan en voz del hermano del candidato del PRD, de César Wong, pues señalan que hay un clima de represión, de violencia, que, pues, afortunadamente se ha logrado contener un poco porque desde hace poco más de dos, tres horas están circulando de manera mucho más intensiva elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Seguridad Pública del Estado, elementos del GATE, de la Policía Federal y también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que, bueno, pues, es una calma chicha, se dice por acá, la que está privando en este momento en San Pedro y por parte del Consejo Electoral, lo que se está manifestando nada más de parte del presidente, que es Félix Picasso, es de que ciertamente han tomado conocimiento de estas situaciones y que en algunos casos, adicional a lo que ya les manifestaba yo, pues han tenido que requerir de la presencia de policías para retirar a personas de casillas, porque también se han presentado aparentemente algunas agresiones que estarían pendientes de denuncia y también, pues, desde luego incomodidad para muchos electores que han sido impedidos para entrar a las casillas, o bien otros tantos que una vez que votan se quedan ahí, pues, alrededor de las casillas, lo cual también, pues, genera inconvenientes. Y, bueno, esta situación que se mantiene hasta el momento, no obstante, por parte de las autoridades electorales todavía no se genera ninguna situación que, de acuerdo a lo que ellos indiquen, pues, represente propiamente alguna irregularidad de la que se deba dar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo va esta jornada electoral precisamente en aquella región? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, Sonia, René. Pues, para decirles y darles a conocer que la evolución que ha tenido el proceso electoral en este municipio de Monclova, en donde, pues, es notoria la apatía de los ciudadanos. Durante toda la mañana y parte de esta tarde se ha podido observar muy poca afluencia de ciudadanos en las casillas. Decirles que en el recorrido que se dio por la ciudad ni siquiera se han podido observar filas en las casillas. Las personas se acudieron a votar paulatinamente. Esto lo dio a conocer el presidente del Comité Municipal del IPEC, José Alfredo Escobar, quien afirmó que aún y cuando es poca la afluencia, pues, lamentablemente, sí se han generado reportes de conatos de violencia, y es que en la colonia Chinameca, en la casilla 343, se originó un enfrentamiento entre dos personas, quienes ni siquiera pertenecían a ese sector. Los hechos se escritaron afuera de la casilla, en donde se reporta que se rompieron varias ventanas. Al llamado acudieron elementos de seguridad pública, quienes únicamente hicieron el llamado de los ciudadanos para controlar los ánimos. Además de este conato de violencia, que fue el más relevante en este proceso, un funcionario que se retrasó en llevar los paquetes, en donde se tuvo que intervenir el delegado para poder sacarlo de su casa, que seguramente se quedó dormido. Otro reporte fue que no se presentó al presidente y tuvieron que sacarlo de las filas. El foro Escobar dijo que cerca de las seis de la tarde será cuando se cierren las casillas, y que tentativamente cerca de las siete se estén recibiendo ya la primera casilla en las instalaciones del Comité Municipal de aquí, del IPEC. En cuanto a la seguridad, decirles que el Departamento de Seguridad Municipal sí ha recibido constantemente reportes, pero al momento de acudir a las casillas, todo parece tranquilo. Los reportes que se dan son principalmente que hay gente comprando los votos, pero al acudir las autoridades no se ve nada de lo reportado, y las personas que están ahí alrededor no dan ninguna información al respecto. Así el panorama del proceso que se está viviendo aquí en este municipio de Monclova. Muy bien, muchísimas gracias Martín, gracias por tu información, y bueno, estábamos viendo las imágenes, y sí, como bien dices, bastante tranquila la jornada electoral allá en el centro de nuestro estado de Monclova. Muchísimas gracias Martín, y bueno, más adelante estaremos de nuevo en comunicación, estamos al pendiente. Claro que sí, más adelante les detallaremos la evolución de este proceso, y que pues el delegado, el presidente dijo que cerca de las 5 de la tarde esperan que pues ya la gente salga a votar, y pues esperemos que así sea.